Estamos en el Triángulo con una charla de educación sexual integral para familias. Estamos haciendo un recorrido en todas las localidades, articulando con el nivel inicial, con las inspectoras y llevando esta temática con sus cinco ejes. Hoy nos toca a familias, hemos estado con capacitaciones para docentes, para directivos, para equipos de orientación. Estas charlas las pensamos para las familias, para generar un encuentro entre las instituciones educativas en el marco de un proyecto que es capacitar a todos los docentes de nivel inicial, de todas las escuelas de Merlo, tanto de gestión estatal como de gestión privada, también de los centros comunitarios y los centros de desarrollo infantil. La ESI atraviesa todos los niveles, inicial, primario y medio, y es necesario que estemos compartiendo, invitando a la reflexión constantemente y estos espacios se dan cuando los generás. Así que está buenísimo poder juntarnos y charlar. Es importante no solo para las familias, sino también para los nenes, para que ellos tengan su propia seguridad. Está muy bueno para orientar a los jóvenes, a todos, inclusive a los padres mismos, cómo afrontar este tema de la charla sexual con nuestros hijos. Es una maravilla poder acercarnos a las familias de estos niños y niñas del nivel inicial.